Para empezar el día La megacaravana de migrantes autodenominada Éxodo de la Pobreza ha recorrido más de 30 kilómetros partiendo del ejido Álvaro Obregón en Tapachula y ya han arribado a Huixla y avanzan hacia Villa Comaltitlán. Su intención es continuar el trayecto a la Ciudad de México y así seguir su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. El uso de la pirotecnia es la tercera causa de muertes y accidentes por quemaduras en niños y niñas, esto de acuerdo a Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez. Ante ello, la dependencia municipal previo a la fiesta de Navidad y durante la última semana de diciembre y año nuevo ha implementado operativos para impedir la venta de pirotecnia en mercados públicos y sus alrededores. De acuerdo al Inegi, en 2022 los gobiernos de Chiapas, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Morelos fueron los que menos dinero destinaron para los servicios de la administración pública, impartición de justicia y seguridad y para la preservación del medioambiente y el bienestar social. Desde el arquidiócesis de la capital chiapaneca, Monseñor Rodrigo Aguilar señaló que hay sacerdotes que han sido amenazados por su actividad religiosa. En un documento firmado por los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, afirmaron que en México los grupos delincuenciales ponen en peligro a la sociedad civil. Los datos más actualizados de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles correspondiente a la semana 50 del 2023 revelaron que el número de muertes en Chiapas a causa del dengue se elevó pasando de 2 a 4, lo que duplica a lo que se registró durante el 2022. Para empezar el día.